¡REDICIO! 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 ¿Y por qué? ¡UH! ¡AH! ¡Eso está al revés! ¡REDICIO! ¡AH! ¡A verlo literal si es cierto! Bueno, me lo pasare con full detail en la siguiente El buen ratio A ver ¡Ehh! ¡Estaba bien! Qué bueno que había Jesús jugando esto ayer si no, imagínate Ratio 100% ¡Gracias! 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 ¡Gracias!